En este video les mostraremos el servicio para una suspensión de la marca Rockshot modelo Raycon TK Silver con bloqueo regulable hidráulico de barra y mecanismo de aire. Durante el video podrán ver todas las partes que componen esta suspensión, se pueden ver sus barras, sus botellas, el damper, la parte inferior del sistema hidráulico, el cartucho de aire el cual se puede desarmar por completo para darle mantenimiento, en el cual está la tapa, un cilindro en el cual ahí digamos se almacena el aire que tiene la tapa inferior y la superior y también el pistón que conecta las barras y las botellas y además también sus retenes y sus almohadillas y como pueden ver tienen demasiado daño y este daño también lo más crítico está en las barras, como pueden ver están todas picadas y lastimadas, esto por culpa de no haber dado mantenimiento a tiempo y la suciedad se fue acumulando en las almohadillas. Lo que pasa es que las partículas de tierra se van solidificando y se van haciendo como pequeñas piedritas, lo cual además con falta de mantenimiento y de lubricante justamente que necesita para que puedan fluir suavemente las barras y botellas va picando a las barras. Esta tierra, estas piedritas se van acumulando en las almohadillas y en lugar de que las almohadillas tengan aceite y puedan estar lubricando a las barras y las botellas cuando entran y salen, en lugar de eso empiezan a lastimar a las barras y a picarlas, lo cual con el tiempo las termina echando a perder y terminan así de lastimadas. Ahora vean como se picaron las barras, en lugar de que el cubo estuviera liso, tiene un montón de hoyitos y pequeños canales, los cuales fueron lastimando justamente con las almohadillas dañadas y la acumulación de suciedad, se fueron picando y esta suspensión para justamente dejarla lo mejor posible, llevará su kit completo de refuerzos originales RockShox, que son retenes, almohadillas y todos los empaques para el sistema hidráulico y de aire. Ya que no solamente es dar mantenimiento, el mantenimiento, o sea, desarmarla, limpiar todo con el aceite nuevo, grasa nueva, le hace muy bien a la suspensión, pero si en estos casos, por ejemplo, los retenes, las almohadillas y los empaques del sistema de aire y también el sistema hidráulico ya están lastimados, el servicio por muy bueno que sea, si estas partes están dañadas, la suspensión va a seguir con problemas. En este caso, por ejemplo, que la suspensión ya se empezaba a lastimar las barras, pero lleva todo su kit completo de repuestos, la suspensión quedará mucho mejor que como llegó, limpia, bien lubricada y con todos sus empaques y retenes al 100%. Como pudieron ver, este es un claro ejemplo de que es muy importante dar un mantenimiento lo más constantemente posible a tu suspensión, para evitar daños como estos y en este caso, por ejemplo, con los repuestos y el mantenimiento, la suspensión quedó muy bien, pero si el servicio se hubiera prolongado por mucho, esta suspensión tal vez ya no funcionaría. Recuerda que es muy importante darle un servicio constante a tu suspensión para que no llegue a un grado como este o algo mucho peor, en este caso mínimo esta suspensión salió la verdad bastante bien a pesar de los daños que ya tiene. Y suscríbanse, regálenos un like y síganos en las páginas de Facebook como Gallo Bikes y Gallo Bikes Tech, donde estaremos subiendo más contenido de los servicios que realizamos. También tenemos página en Instagram y TikTok, búscanos como Gallo Bikes.